Y ama lo que vamos a hacer No sé que el esprey ni el papá El que se tuvo antes que el olimpio Yo lo quiero lamberto y corto el cacho En el bigote en mi mesa el garage Quiero besar todas las partes donde tú estás El esplacho, atrevida Estoy cometiendo un acto de suicida Pero voy a ser un bellaco Mientras tenga vida, salgo por la entrada Y voy a entrar por la salida Si descargo el camión de lactosa Bye, te cuida, le gusta La poesía de Frida Anda con navaja en la cartera Ya que nada le intimida Solo que le atiste esa comida Tú por la maestura que yo aquí te tengo El galón de batida de vainilla Si es que hay buena bichota y te pilla Los ojos de donde está y que no brinca por las coquillas Piel en la silla y en Guayanilla Pero baja pa' Carolina Que te he dicho a ti te rastrilla Nos vamos de aquí, fíjame la mía Andamos con DJ Fermin Daddy No un DJ de pagotilla Y esto es para...